Ya no queda nada, todo ha terminado El amor que un día nos hizo vibrar Se cansó de dar y recibir a cambio Besos marchitos, besos de sal Lo que pudo ser como un cuento de hadas De una pesadilla de principio a fin Tú con tus mentiras, tú con tus engaños Se fueron arruinando todo mi existir Ahora vienes a pedir que te perdone Pero ya es muy tarde para perdonar Por mí puedes mandarme un millón de flores No voy a volver nunca más Cuando una mujer decide olvidar No hay nada en la tierra que le haga callar Cuando una mujer se quita la piel Se viste de nuevo con otro querer Cuando una mujer decide olvidar Se va para siempre No vuelve jamás Te pudo ser como un cuento de hadas Una pesadilla de principio a fin Tú con tus mentiras, tú con tus engaños Se fueron arruinando todo mi existir Ahora vienes a pedir que te perdone Pero ya es muy tarde para perdonar Por mí puedes mandarme un millón de flores No voy a volver nunca más Cuando una mujer decide olvidar No hay nada en la tierra que le haga callar Cuando una mujer se quita la piel Se viste de nuevo con otro querer Cuando una mujer decide olvidar Se va para siempre No vuelve jamás Cuando una mujer decide olvidar Olvida para siempre Ausencia, olvido y mi alma Ya no queda nada De este amor que nos hizo vibrar Una mujer decide olvidar Olvida para siempre Vivir junto a ti fue una pesadilla de principio a fin Por tus mentiras y engaños De este amor para siempre Espero estar con tus mentiras Me parece una pesadilla de principio a fin Gracias por ver! Gracias.